Nos vinimos al puente ¡Hey, Iván! Gracias a que andamos en San Felipe Y nos vinimos Aquí andamos a atravesar la madre Atravesando el puente No, Freddy, cálmate Vinimos a atravesar el puente Porque está crecido el río Y tenemos que pasar por el puente El carrito de nosotros no No alcanza a pasar ¿Cómo andas, Freddy? ¿Cómo andas? ¡Agua, agua, agua! ¡Qué simple el pariente! ¡Lo quieren mover! ¡Vamos, viven de qué churaja el clima! ¡Ahí está lloviendo ya! ¡¿Qué, Freddy? ¡Yo, bolé! ¡Qué rollo, pues! ¡What's up, Freddy! ¡Un saludo para los del TRS, Freddy! ¡Un saludo para los del TRS! ¡Eso es todo, viejo! ¡Ahí está! ¡Está bueno el costarrio aquí en el puente, eh! ¡Oye! ¿Cuántos millones se le ha costado esta madre, güey? Si el muelle aquí no costó 40 millones ¡Ah! ¿Eh? ¡Corre, Iván, corre, Iván! ¡Corre, Iván, corre, Iván! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¿Qué quieres? Aquí andamos con la cura de güero El pariente Esa es la esquina Ah, raza Mira, allá está lloviendo Oye, enfrente también Ah, voy a encontrar Mira ¿Qué onda, Freddy? ¿Cómo andas? Si pasa el carro, güey ¿Qué traes, güey? Que raza Mira que exilada para allá Aquí está El agua Ah, más fuerte Pero hay muchos carros allá Andale